Que chula Que te miras de los pies a la cabeza Me gustas un chingo, te voy a decir la neta Te sigo en las redes, no te miento, eres perfecta Púntate a mi viaje, fuma conmigo mi reina Me gusta como te miras, es que lindo tip Ah, ese patalón le da a tus curvas la venida Levanta tus piernas, estás bien mami chiquitita Eres chocolate con un poco de vainilla Hablando de dulces, tu sonrisa es la más tierna Yo te necesito, hagamos un día lo piensas Pa' llevarte a florecer, ponernos bien borrachos Quiero hacerte mía poco a poco, paso a paso Que chula te miras, que chula te miras Que chula te miras, te es bien bonita Te es bien bonita Que chula te miras, que chula te miras Que chula te miras, que chula te miras Te es bien bonita, te es bien bonita Que chula te miras, que chula te miras Que chula te miras, que chula te miras Quiero ser la razón por la cual tú me sonreas Es que estás bien chula, no te miento Eres de vena Departe a mi viaje, que la vida es muy bonita Quiero ser tu 11-11-1, no sería Darte buenas noches y también los buenos días Me pina y al cabo me gustas, mi chaparita Que miras bien chula, un monumento, nada de vena Que chula te miras, que chula te miras Que chula te miras, que chula te miras Te es bien bonita Te es bien bonita Que chula te miras, que chula te miras Te es bien bonita Te espiento mitad Gracias por ver el video